5 alimentos para combatir resfriados y te doy una infusión que en solo dos días te saca de esa enfermedad. Para combatir infecciones respiratorias es importante comer alimentos que te ayuden y que puedan matar los gérmenes que te hacen enfermar. Aquí te dejo una lista de 5 alimentos buenos para eso y también esa infusión que a mí no me falla. Si la tomas durante dos días puede hacer que te sientas muchísimo mejor. El primero es el ajo. Tiene propiedades antibacterianas y antivirales que pueden ayudar a combatir infecciones respiratorias. El segundo, jengibre. Tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que pueden ayudar a aliviar la congestión y mejorar la función de nuestros pulmones. El tercero, alimentos ricos en vitamina C como la guayaba, pimentones rojos y kiwi. El cuarto, la miel. Tiene propiedades para eliminar bacterias, virus, hongos o parásitos y puede ayudar a aliviar la tos y la garganta irritada. Y el quinto y último, yogur. Contiene probióticos que pueden fortalecer el sistema de defensa y ayudar a prevenir infecciones respiratorias. Este es mi secreto para vencer la gripe, pero antes guarda este video o compártelo con alguien que pueda necesitar. Lo primero que vas a hacer es hervir agua y agregar rodajas de jengibre fresco y unos cuantos clavos de olor. Esto nos ayuda a eliminar bacterias, virus, hongos o parásitos. Deja hervir durante unos minutos y luego retira del fuego. Exprime un poquito de limón en la infusión justo antes de tomarla. Agrega una cucharadita de miel a la infusión después de retirarla del fuego. Toma la infusión durante el día, ya que el jengibre puede interferir con el sueño. Y sé feliz aprendiendo a comer con nutrióloga Pinillos.